¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? A raíz del último video que hice en TikTok, este de acá. Hola, te presento a mi yo, creado 100% por Inteligencia Artificial. A ver, cuéntate algo, Pecausa. Suéltate una. Como están todos, ¿cómo estás, José Matsu? Hoy aprenderemos a crear nuestro propio yo con Inteligencia Artificial. Y literal, puedes hacer que hable y diga lo que tú quieras. Es cierto. Inclusive puedes crear... Y entonces, a partir de este video, me di cuenta de que, literal, nos estamos inundando de una moda de imágenes creadas por Inteligencia Artificial. Y que incluso algunos no saben cómo usarlas. Pero no te preocupes, que yo te voy a explicar. Pero estas Inteligencias Artificiales que nos crean imágenes, no solamente nos sirven para crear animalitos bonitos y graciosos, como los profesionales saurios, que estás viendo acá. Y sí, pues qué graciositos que son, ¿no? Pero no solamente nos sirven para crear estas imágenes, sino también estas Inteligencias Artificiales, puntualmente con Mi Journey, que es la primera aplicación que usamos en ese video. Pero no la estamos aprovechando. No estamos entendiendo lo complejo y lo útil que puede ser para que tu negocio en tu tienda local, para que tu restaurante, para que tu profesión, tus estudios universitarios o lo que tú quieras, se potencie al máximo y le saques mucho provecho. Hay muchas imágenes, mucho contenido creado con Mi Journey que es muy bueno. Y no solamente audiovisual, sino también, por ejemplo, esto que estamos viendo acá al costadito, son imágenes creadas con Mi Journey donde no te toma nada de tiempo crear productos relacionados a alguna temática. Por ejemplo, a superhéroes, o en todo caso, a mascotas. Inclusive, puedes hacer lo que tú quieras con Mi Journey. Y la primera vez que entramos a Mi Journey, te va a aparecer una interfaz así. Ya sea que traes de tu celular o desde una computadora. A la izquierda vamos a encontrar Mi Journey, pero como tú no tienes, porque es la primera vez que entras, vamos a tener que entrar o agregarnos al servidor. Hacemos clic aquí donde dice Añadir un servidor y luego vamos a escoger en la parte de abajo Unirte a un servidor. Hacemos clic donde dice No tengo invitación y te van a cargar la lista de servidores populares. Mi Journey es en este momento el más popular. Así que hacemos clic y ya estamos dentro. Arriba te va a aparecer un mensaje para que te unas a Mi Journey. Y a la izquierda están los chats o run nuevos llamados Newbies, donde podrás hacer volar tu imaginación creando las imágenes que quieras. Entra a cualquier run que veas. Por ejemplo, yo entré al run 79 y como verás, hay muchos usuarios que están en ese run haciendo sus pedidos. Y ya puedo empezar a pedir mis imágenes con inteligencia artificial. Y algunos dicen que Mi Journey no es gratis porque solo te permite crear 25 imágenes y luego tienes que pagar. Pero fácil, pues papá. Te cuento mi caso. Hace años me hice 10 cuentas de Hotmail en 5 minutos y las guardé en un Excel. Cada vez que me registro a una página uso uno de mis correos y cuando se vence, lo cambio. Y así. Tengo periodo de prueba ilimitado en cualquier página web o cualquier servidor. ¡Qué trucazo! Ah, y te he visto otra cosita. Si ves, por ejemplo, imágenes como esta, todas feitas o todas borrasas, es porque aún se están creando. En la parte final dice un porcentaje. Es el porcentaje de avance que tiene esa imagen. Así que no hay que juzgar una imagen hasta que esté al 100%. Para crear una imagen, vamos a la parte inferior y vamos a escribir el comando Imagine. Primero se coloca un slash y luego la palabra imagine. Ahora escribe en inglés o en castellano lo que tú quieras crear. Yo prefiero en inglés porque se interpreta mejor por la inteligencia artificial. La primera vez que intentas hacer un pedido te va a salir este mensaje indicando que tienes que aceptar los términos y condiciones del servicio. Lo acepto y ahora mi pedido. Slash, imagine. Hago clic donde dice prom y escribo mi pedido. Un bonito bebé dinosaurio con ropa de arquitecto en la playa. Pido bonito bebé dinosaurio porque si no me va a salir un dinosaurio todo grandote y feo. Recuerda que mientras más exacto eres con tu pedido mejor va a ser el resultado. Y para que no te pierdas entre tantos mensajes Mid Journey va a marcar de amarillo tu pedido para que lo puedas encontrar más fácilmente. Y ahora esperamos unos segundos hasta que esté terminado al 100%. Ahora hacemos clic sobre el resultado y siempre te va a dar cuatro opciones las cuales tú puedes hacer que se vean mejor o puedes variarlas por completo si no te gustan. Pero ¿a quién no le va a gustar esta cosita rica? Dime tú. Abajo hay unos botones y es que cada una de las cuatro muestras de tu pedido tiene una numeración. Esta es la imagen 1, 2, 3 y 4. Esta U1 me indica que puedo sacar en Ultra HD la imagen 1 o la imagen 2. En este caso voy a sacar en Ultra HD la imagen 2. Y abajo vemos B1, B2, B3, B4 que me indican para sacar variaciones lo cual no te recomiendo que lo uses acá. Si quieres hacer variaciones es mejor que vuelvas a escribir un nuevo pedido. Más exacto obviamente. Y aquí está mi resultado final en Ultra HD. Un consejo que te doy es que no lo guardes desde acá porque si le das guardar vas a guardar la vista previa. Si quieres verlo en HD haces clic abajo donde dice abrir de navegador. Y ahora te voy a mostrar a hacer variaciones más chidoris. Puedes pedir que saquen tu imagen al estilo anime al estilo cómic de los 90 con imágenes de óleo etcétera. Por ejemplo voy a pedir un bebé dinosaurio de enfermero pero con efecto de luz neón. Y ahí está haz volar tu imaginación y no olvides seguirme para más también en TikTok y Shorts de YouTube.